¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy estoy muy feliz y estoy vestida como una candombera del 1810 porque quiero invitarte a jugar un juego conmigo. ¿Querés? Entonces, juntos vamos a divertirnos y a celebrar la libertad del 25 de mayo del 1810. Pero primero, necesito presentarte a alguien. Este es Tito Mitambor. Tito nos va a ayudar a que juntos podamos jugar, divertirnos y celebrar el 25 de mayo, la revolución. ¿Querés? Primero, juguemos juntos un juego. Yo voy a hacer un ritmo con Tito, el tambor y mis manos y vos, desde casa, me vas a copiar. Es el juego del espejo, pero haciendo ritmo juntos. ¿Te animás? Para eso, vas a necesitar un balde, como tengo yo, con Tito el tambor. Puedes usar un tupper, un vaso o las manos sobre la mesa. Lo que más te guste. La idea es divertirnos, todos juntos. ¿Sí? ¿Estás listo? Bueno, yo voy a empezar haciendo el ritmo. Lo voy a hacer una vez y después quiero escucharte a vos. ¿Sí? El ritmo es muy simple. Vamos a empezar así. A ver vos. Perfecto. Ahora, se hace un poco más difícil. Bien. Estás súper listo. Ahora, vamos a probar un poquitito más rápido. Ahora, quiero enseñarte el ritmo del candombe. El ritmo del candombe es súper fácil. Y lo vamos a acompañar con un sonido en nuestra boca para que juntos podamos cantar una canción. Primero, el ritmo con nuestra boca va a ser ¿Salió? Súper. Súper. Y ahora, el ritmo del candombe con nuestro tambor. Dice así. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Para acá. Para acá. ¿Te salió? A ver, probemos una vez más. Para acá. Perfecto. Ahora, estamos listos para celebrar la revolución del 25 de mayo. ¿Te gustó el candombe? Buenísimo. Ahora, con este ritmo del candombe, vamos a tocar juntos una canción. ¿Te animás? Atención que se viene el candombe. Vamos a escuchar una vez y después tocamos un sí. A tocar. A tocar. Atención. A tocar. Suelta. Fuerte. Para aquí. A tocar. A tocar. Y decimos. A tocar. A tocar. Otra vez. A tocar. A tocar. A tocar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué alegría ese candombe de la revolución! ¿Salió? ¡Buenísimo! Ahora, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Un besito. Chao, chao. Un besito. 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 Gracias por ver el video.